Como primera actividad por el Día Internacional de la Mujer, la Articulación 8 MPI realizó una manifestación frente al Ministerio de Trabajo, exponiendo las dificultades que enfrentan en los diversos sectores en los que se desenvuelven. Estamos reclamando algunas injusticias que existen también en ese marco legal, como el trabajo doméstico, que está discriminado legalmente. Hoy las trabajadoras domésticas ganan el 60% del salario mínimo. Eso no puede continuar. Es un trabajo como cualquier otro que lo realizan, inclusive en condiciones más precarias que otras trabajadoras. Nosotros como trabajadoras sexuales estamos reivindicando el trabajo sexual como un trabajo también, por los feminicidios que hay en Paraguay, por las trabajadoras sexuales de mis compañeras también, que nunca se hizo una investigación, siempre hay crímenes pasionales, no. Siempre estamos también luchando por eso, para que se reivindique también el trabajo sexual. Ahora como campesina indígena, arogueruaco, Ministerio de Trabajo, Viveos y Chajanguala Ley, de Maquila, por ejemplo, porque la ciudad campesina, o migraría la ciudad, ombapope, 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 trabajaba de mayor explotación, o vivía cuñacuera porque la producción es por productos. Ya de ene, por una a las cinco hasta las diez de la noche, y hasta la noche, terminaba confesión de camisas, de pantalón. Roger Ureo hoy respeta aún a las leyes laborales, ayer, para estas leyes de Agüerecoba, que no cumplía, y que no se sanciona la empresa o cumplen la PAP ley. Desde nuestra organización, que es Yopará, estamos trabajando por el cumplimiento de la ley 4084, que es la ley de protección a estudiantes en estado de gravedad y maternidad, que en su artículo 7 establece que todas las instituciones tienen que encargarse de divulgar la información y ninguna institución, ya sea universidad nacional, privada o los colegios mismos, no están cumpliendo con esto. El viceministro César Segovia recibió a las mujeres y prometió la conformación de una mesa de trabajo de modo a analizar los reclamos. El compromiso es instalar una mesa de trabajo, que creemos que esto sea algo más continuo, no queremos que cada año venga y se repita una manifestación, estemos todos juntos acá, compartir todas las ideas, pero no se hagan actividades, creemos que la instalación de una mesa de trabajo va a ser positivo para buscar superar estas desigualdades que existen hoy día dentro de nuestro país. Esta fue la primera actividad por el Día Internacional de la Mujer. La articulación 8 MPI prepara además una gran marcha para las 18 horas, que partirá de la Plaza de las Mujeres, Explaza Italia, hasta la Plaza de la Democracia, donde se realizará un festival.